En víspera de la primera rendición de cuentas de las autoridades en su primer año de gestión en la provincia Sánchez Ramírez, inauguraron varias obras. Dauri Reyes nos amplía esta información en el siguiente reporte. En el municipio de Cotuí, la gestión que encabeza Teresa Hinoa, dejó en funcionamiento el reordenamiento vial que contempló la reparación, asfaltado y señalización de las calles de esta ciudad. Parte de esta obra fue reforzada por el Ministerio de Obras Públicas y al momento de la inauguración de este plan, la alcaldesa presentó parte del equipo de agentes de AMET y policías municipales que darán servicio permanente a la población en las distintas vías. Hemos estado reubicando paradas, hemos estado haciendo todo lo necesario, asfaltando, señalizando y el que recorre hoy las calles de Cotuí. Piensa que está en una ciudad diferente. Y aunque resulta un poco difícil para algunas personas, adaptarse a las nuevas rutas, valoran de manera positiva esta iniciativa. Súper bien, súper bien, a Cotuí hacía años, le hacía falta un reorganizamiento vial. Y de manera responsable podremos contar con una ciudad ordenada. Bueno, yo lo veo que está bien, pero tú sabes que tenemos que aprendernos la ruta, porque a veces uno se puede meter por una ruta sin querer. Mientras en el municipio de Villa La Mata será inaugurado este martes un moderno matadero municipal, construido a un costo de 10 millones de pesos, inversión del presupuesto de este cabildo y con parte de los recursos de la explotación minera. Entre tanto, en la ciudad de Fantino, en esta misma provincia, el alcalde Leonardo Bautista dejó inauguradas varias obras, entre las que se destacan el remozamiento del Club Primero de Mayo, ampliación del Club Piña Vieja y la reparación de dos casas en distintos sectores de este municipio. Por primera vez hay una gestión municipal en condición de cumplir a cabalidad con lo que es la ejecución de ese presupuesto participativo. Una simple señal de lo que nosotros pensamos seguir haciendo por este pueblo. Y damos gracias a esta gestión porque el presupuesto participativo está realizándose. Además, en esta misma localidad será inaugurado hoy el nuevo parque central. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Daurí Reyes, NCDN.